Música Mírame, ya me ves Creyéndome tan fuerte, tan llena de vida Doña, si no me crees, ¿por qué no solucionamos esto de una buena vez? Estoy cansado de que no me creas y que me culpes de todo Además te repito, tú me pediste que ayudara a Bárbara Sí, pero yo no me acuerdo de haber incluido que te enamoraras de ella Pero yo no me enamoré Ok, acepto, acepto que yo te abandoné Pero no es justo que tú me eches la culpa a mí de lo que te está pasando con Bárbara Doña, te voy a confesar algo Yo me sentí con la libertad de acercarme a otra mujer Porque pensé que entre Torres y tú había algo Estaba lastimado Sí, pero yo no te fallé Y tú a mí sí Pero está bien, si crees que te fallé Está bien, pero no te fui infiel Tú tampoco me engañaste con Torres, pero de alguna manera también me fallaste Ay, por favor, por favor Patricio, por favor, es mejor que... Que te vayas Jean, me haces mucho daño Está bien Si eso es lo que quieres Voy a evitar verte No, 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 no Pato, lo que te estoy pidiendo Es que te vayas de la casa Antonia ¿De verdad quieres que me vaya? Ya una vez me dejaste de tu vida cuando más me necesitabas Antonia Yo quiero estar contigo Yo creo que esto lo podemos solucionar ¿Está bien? Sí Mi presencia te hace más mal que bien Yo creo que es lo mejor No tiene caso seguir así Y... Si tienes tanto... Tanto dolor y tanta rabia Hacia mí Y yo También hacia ti Se nos va a acabar el poquito amor que todavía nos queda ¿Por qué irme mañana si puedo irme hoy mismo, no? ¿A dónde vas con todo eso? Me voy de la casa ¿Vas a dejar a mi mamá? No No lo llames así, Pau Ah, no ¿Entonces cómo? ¿Te vas a separar de mi mamá? ¿Qué quieres que yo haga? Fue ella la que tomó la decisión Qué fácil, ¿no? Y tú te lavas las manos y que pase lo que sea Sí Puede ser que sea así Gracias, Pau Se nota que te importa cañón esta familia ¿Es cierto que le pediste a mi papá que se fuera de la casa? Sí ¿Pero por qué? Mijita, porque creo que es mejor Que estemos solos para poder pensar De verdad que no te entiendo nada Cuando estabas en el hospital dijiste que sentías mucho haber estado sola en tu enfermedad Y que estabas arrepentida de no habernos dicho nada ¿Y ahora le pides a mi papá que se vaya? Mírame, ya me ves Creyéndome tan fuerte, tan llena de vida Dibujando sonrisas ante las miradas Llevando tanto adentro y mil historias Por favor, salvadas Mírame y hazlo bien No pienses que estoy loca Se ando sola en este rumbo No, no Ay, papi, no te vayas Yo no me quiero ir Quiero mucho a tu madre Te amo a ti Papá Te metiste la pata, pero Vamos a mi mamá, lucha por ella No vaya a ser que por tanta pelea Se muera el amor que tienen Y ahí sí, por más que quiera, no van a poder hacer nada Mi amor Yo he hecho todo lo que está en mis manos por solucionar esto Pero ya oíste lo que ella dijo Mi sola presencia Le hace daño Y lo más importante ahora es que tu mamá se recupere ¿Sabes qué? Yo nunca me voy a casa No, mi amor Mi amor ¿Por qué dices eso? Que el matrimonio es muy complicado Y necesitas amar mucho a la persona con la que vas a estar para que funcione Pues sí ¿Por qué te voy a decir que el matrimonio es fácil cuando no lo es? Pero No hay nada mejor Que Compartir tu vida Con una persona Que valga la pena Voy Voy, voy Jorge ¿Por qué puedo pasar esta noche aquí? Claro ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa? Antonia me echó de la casa Bienvenido Gracias Luisita Hola, mi amor ¿Me acompañas a desayunar? Como hambre Tenemos que comer Aunque no tengamos hambre ¿Qué te quedaste dormida con tu ropa puesta o qué? Sí Yo tampoco dormí nada, ma Y tú te la pasaste llorando toda la noche Te escuché Es que hay cosas que no entiendes No No, no entiendo Yo solamente le ayudé a tu papá a decidir Él no quería irse, ma Mi amor Sí se quería ir Lo que pasa es que no se atrevía No Tú lo obligaste Y quiero pensar que todo esto por lo que están pasando Es para que se den cuenta de que se quieren Y que pueden superar cualquier problema Pero no entiendo cómo lo van a lograr Si lo único que hacen es estar huyendo el uno del otro Lo que va a pasar es que se van a alejar más Te puedes quedar todo el tiempo que quieras aquí, Pato Hasta que consigas algún lugar Muchísimas gracias Pero no creo que sea necesario Si vas a vivir solo Entonces nada más piensa en lo que te dije anoche Sí, no sé Estoy muy confundido Pato Yo he pasado por todos los estados de ánimo Desde el más feliz y dichoso De estar en mi espacio tranquilo sin Maite Hasta el punto de querer salir corriendo Enfrente de su puerta Encármela Y rogarle que regresemos Y ella estaría muy feliz con eso Sin lugar a dudas Maite y yo nos equivocamos, Pato Estamos luchando todo el tiempo Para ver quién tenía la razón Quién cedía a los gustos del otro A los caprichos Y todo se echó a perder Sí, tienes Tienes razón Bueno, pero al menos aprendiste a cocinar No, y a jugar billar Bueno, no, no, no exageremos Un poco No, no, no Ahí vas, ahí vas Ahí vas Si quieres a tu mujer Que no te separe Con lo que ha hecho Antonia En estos últimos meses Me ha decepcionado mucho No sé siquiera regresar A vivir con ella Mírame, ya me ves Creyéndome tan fuerte Tan llena de vida Creyéndome tan falta Tan llena de vida En son En son Creyéndome tan